Hola, ¿qué tal? Soy Leo, espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Hoy vamos a compartir cómo preparar unas papitas fritas Potato Chips versión casera. Súper natural, cero conservante y súper crujiente. También vamos a experimentar con qué cantidad de papas frescas podemos sacar papas fritas. ¿Cuál es el porcentaje que se pierde al momento de freírlo y convertirlo en Potato Chips? En esta oportunidad vamos a usar medio kilos de papa. Y al finalizar el video vamos a ver cuánto pesa las papas fritas que salen. Luego de pelar las papas, entonces ahora lo vamos a cortar. Lo vamos a cortar de manera que tenga el mismo grosor. O también podemos apoyarnos con el rallador, la parte donde hace las láminas. Lo importante es que las papas estén del mismo grosor y así al momento de freírlo es mucho más uniforme. Personalmente prefiero cortarlo a mano. Seguidamente igual vamos a colocarlo y sumergirlo en agua para así extraer el almidón que tiene en la superficie. Ya que el almidón tiene un efecto espeso y pegajoso que no es lo que nosotros queremos buscar en las papas fritas. Queremos que sea crujiente. Le intercambiamos el agua y luego lo vamos a colar. Lo vamos a dejar reposando hasta que esté totalmente seco. O nos apoyamos con papel de cocina, papel absorbente y secamos toda la superficie. Y así evitar las salpicaduras de aceite. Una vez listo, entonces encendemos el fuego. Añadimos aceite. Lo colocamos a fuego medio. Aproximadamente a los 100 grados centígrados lo vamos colocando. Lo vamos a añadir por partes. Y tenemos que asegurar que todas las papas estén bien sueltas una con otras. Para que así se pueda cocinar de manera uniforme. Vamos a freírlo por dos veces. Así que cuando apenas veamos que los bordes estén tostaditos, ya lo podemos sacar y lo dejamos escurriendo a un lado encima de papel absorbente. Y mientras tanto, colocamos las otras partes para seguir friendo. En este estado, todavía no está muy crujiente. Y cuando se enfría, puede que esté blandito por la parte del medio. Pero descuida. Cuando lo freímos por una segunda oportunidad, entonces quedará totalmente crujiente, ya que se liberará toda la humedad que tiene en las papas. Para esta segunda oportunidad, lo vamos a freír rápidamente con fuego en alto por un aproximado de 20 a 30 segundos. Apenas se vea que esté bien tostadita, lo vamos a sacar. Igualmente lo dejamos en papel absorbente hasta que se enfríe. Una vez frío, lo colocamos en un bol y vamos a añadir el condimento de su preferencia. En mi plazo particular, añado es un poco de sal y un poco de pimienta. Y listo, tenemos nuestras papas fritas para servir. Súper crujiente, delicioso, y estamos seguros que el aceite que utilizamos es un aceite sano y limpio. Y podemos oír este sonido que está muy, muy, muy crujiente. Ahora vamos a pesar a ver qué tanta papa quedó de 500 gramos, que es medio kilos de papa. Y el resultado es... ¡180 gramos! Eso quiere decir que de 500 gramos de papa pasó a 180 gramos. Habrá reducido un aproximado de 64% en comparación con las papas frescas. Las papas fritas que vemos normalmente en la calle observamos de pequeño de 60 gramos, de 120 gramos, de 250 gramos, y así tendremos una idea de que para preparar unas papas fritas caseras de 180 gramos necesitamos medio kilos de papa. También compartí en una oportunidad cómo preparar papas fritas y papas congeladas. Si no lo has visto, te dejo el link arriba. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme hasta el final. Si me acompañaste hasta acá, tengo una noticia para ti. Pronto será Año Nuevo Chino. Tendré sorpresas para ella. Acompáñame en los próximos videos. Si te gustó este video, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Dale like. Deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció. Comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. Chau, chau.